¡Vacunate PRD, PRD, vacunate! Desde este programa, Hora Libre, hacemos un llamado a toda la población a que acuda a vacunarse para que iniciemos el año 2022 libre de la pandemia. Por tu salud y la de los que te rodean, un mensaje de Grupo Burgos Multimedios y TNI, Canal 51. En Santo Domingo Este, 2003, nada que ver con nuestra gestión, la basura se tira en la orilla del río, en un lugar que le dicen el transfer, en Cancino Adentro. No cerca del río, no cerca de los humedales, en la orilla. Le dieron un permiso en ese momento, parece que no había otro lugar, y ahí se tira la basura. Este ayuntamiento vino a resolver eso. No a crear un problema en el río, a sacar la basura del río. La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, preparan una salida moderna y sostenible. Un nuevo modelo de procesamiento de los desechos sólidos de la ciudad. En Santo Domingo Este, no haremos un relleno sanitario ni un vertedero. Crearemos una planta de procesamiento de residuos sólidos a la altura de los más altos estándares internacionales. Estamos buscando soluciones definitivas al problema de la basura. Queríamos un país honesto, en el que se pudiera progresar. Luchamos junto a ti, escuchándote, acompañándonos y contigo llegamos. Ahora más unidos que nunca, vamos a construir el país que debemos. Aprendiendo juntos, respetándonos y trabajando codo a codo. Porque contigo somos mejores. Ponte en esto. Únete. Esta es nuestra invitada en esta tarde. Soraya Suárez Arisa, diputada de Santiago por la circuncusión número 3. Una destacada dirigente política de Santiago, bastante conocida en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es perredeísta, luego perremeísta, desde sus orígenes, desde el vientre, como ella bien lo expresó. Nació perredeísta. Como cientos y miles de nosotros, que también me incluyo, que tenemos esa ascendencia por la pena, esa herencia peñagomista. Y hoy estamos acompañando al PRM, al presidente Luis Sabinadera, a hacer una buena gestión. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar aquí acompañándote. Gracias. Qué bueno. Usted ya tiene una carrera bastante conocida allá en Santiago. Le agradecemos que esté aquí en Santo Domingo Este, en este canal, Televisión de la Isabela, Canal 51, acompañándonos, para que también parte de lo que es el distrito y todo el Santo Domingo Este, todo el Gran Santo Domingo, pueda conocer de su labor, de su trayectoria política. ¿Desde cuándo inicia usted en el PRD? Pues realmente yo era menor de edad cuando iniciamos la carrera política, acompañando a nuestros padres. Como he dicho siempre, nací en el PRD y prácticamente en una caravana del PRD, mi madre embarazada, que no debía estar en la calle. ¿Embarazada de usted? Embarazada de mí, no debía estar en la calle, pues tenía amenazas de aborto. Y eso decidió irse a su caravana y de ahí la sacaron a parirme. Y aquí estoy yo, dando carpetas, tratando de que este país se enrumbe con nuestro presidente Luis Sabinader, se enrumbe por unos nuevos caminos. Porque yo, a diferencia de muchos, sobre todo de la oposición, entiéndose y puedo asegurar que los gobiernos del PRD, que ahora somos PRM, han sido los mejores gobiernos que ha tenido este país. Digan lo que digan. ¿Usted ha sido funcionaria allá en Santiago? Sí. ¿Me puede explicar? Sí, realmente. Yo estuve trabajando en la alcaldía de Santiago con Gilberto Cerulle, cuando este ganó la alcaldía con nosotros, PRD. Y luego cuando llegó el alcalde a ver Martínez, nos ratificó en la oposición, algo que creó muchos revuelos. Pero realmente, cuando uno tiene una trayectoria de trabajo, y sobre todo la mía en la municipalidad, porque no ha sido la única vez, una vez estuve en el ayuntamiento de Tamboril, trabajé en Navarrete, yo he hecho una carrera de la municipalidad. Realmente, ser diputada hoy se lo debo más que nada a una lucecita que se le despertó al presidente Luis Abinadera en el 16. Sí. Y nos solicitó que aspiráramos. Y yo decía, pero yo lo que pienso es municipalidad. Y él me dijo, no, tú tienes que ir en esa boleta. Y bueno, después de la tercera vez de visitarnos en casa, le dice a mi marido, te tienes que encargar de ella, tú eres que tienes que terminar de convencerla. Yo no me veía de verdad siendo diputada. Lo mío hasta ese momento había sido la carrera de la municipalidad, que me apasiona. Y que algún día no descarto que yo vuelva allá. Inclusive que se pensaba que el próximo paso que usted iba a dar era aspirar a la alcaldía de Santiago. Sí, sí, realmente, muchos pensaron eso. Pero no, a veces es lo que uno piensa y otras veces es lo que necesita nuestro partido. Y lo que los líderes de nuestro partido deciden. Y fue una decisión y tomé un apoyo tanto del presidente Luis Abinader como del presidente Hipólito Mejía, de quien fui parte de su equipo todo el tiempo. Y me apoyaron los dos completamente. El presidente Luis Abinader identificó el grado de popularidad que usted tiene allá en Santiago y dijo hay que apostar a ganar. Así es, así es, y se lo agradezco infinitamente. Y aquí estamos, no se logró en el 16. Sabíamos que estamos construyendo una fuerza, pero sí lo logramos hoy, aquí estamos. Y estamos legislando para el país. Por eso, cuando me invitas a este programa, algunas personas en Santiago me dijeron del equipo, pero ¿qué tú vas a hacer en un programa de Santo Domingo? Y te digo, pero bueno, yo soy diputada de Santiago, pero del país. A mí me elige una demarcación en Santiago, pero yo legislo para el país, porque lo que hacemos en la Cámara es para todo el país realmente. Aunque uno busque una que otra resolución para su demarcación, al final las leyes son del país. Perfecto. Usted me dijo que era miembro de la Comisión de Energía y Minas. Allí tenemos un video, señor director, a ver si nos puede ayudar, de una situación, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Mucho trabajo tiene, mucha responsabilidad. Mucho trabajo. Mucha responsabilidad. El área de Medio Ambiente es amplísima. Sí. Abarca los bosques, los ríos, la minería, el mar. La pesca, todo, todo, todo. Todo, no, todo, todo. Entonces. Realmente. Todo lo que tenga que ver verde y subsuelo. Vamos a escuchar este video, diputada. En el cajuelito en San Cristóbal, con el río Jaina. Miren cómo estos depredadores han destruido la orilla del río y las autoridades de Medio Ambiente, muy bien, gracias. Este es el verdadero cambio. Nunca, nunca, tengo años cruzando por acá y nunca esto había estado en estas condiciones. Esto es realmente alarmante y triste en el cajuelito de San Cristóbal. Un desastre. Ahí pudimos apreciar el grado de desforestación, de afectación, que tiene no solamente este río, sino la mayoría de los ríos del país. Algunos están contaminados llenos de basura, otros por la extracción de materiales de construcción. Sabemos que el ministro Orlando Jorge Mera ha estado trabajando, controlando esos sectores poderosos, esas granceras que traen piedras, gravillas de ríos. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Fíjese, nosotros tenemos un problema heredado grande en el país en materia medioambiental. Realmente nuestro país ha sido maltratado, el subsuelo ha sido maltratado, los ríos, sobre todo los afluentes de los ríos han sido muy maltratados. Hemos visto un ministro que no ha parado de trabajar. Y algo muy interesante, que no ha parado de caminar, porque Orlando se pasa todos los días en la calle y eso es bueno. No tenemos un ministro sentado en un escritorio que le llegan los casos. Allá mismo en Santiago ha estado en múltiples ocasiones visitando humerales, visitando cuencas de río, visitando el jardín botánico que tenemos allá, que también nacen unos ríos por alrededor. Estuvo hace poco en San Cristóbal, de hecho, estuvo con una comisión. Y yo apuesto a él, a sus capacidades y al trabajo que viene realizando, porque además tiene técnicos muy buenos allí dentro y eso es importante. Lo que veo ahí no es cosa de un día. Tampoco pueden hablar que esto es el cambio. No es cosa de un día. Yo creo que aporta más y de verdad lo que quiere es aportar. La persona que hizo la grabación es hacerla y mandársela a Orlando. Pero cuando tú ves que alguien agarra y dice, este es el cambio, ya tú sabes por dónde viene el asunto. No es aportar, sino a molestar con Jota. También otra situación muy importante que me imagino que usted habrá escuchado, ha sido la intención de la Barrigol de instalar en la zona de Monte Plata una presa de cola. Ya parece que la que tenían Pueblo Viejo de Cotuí se les rebosó. Ya ellos terminaron allá en Cotuí de dañar el medio ambiente, de dañar la vida de las personas, que allá en Cotuí no se puede criar una vaca, un chivo, pollito, nada. La gente no puede tomar agua de los ríos. No, los ríos no tienen peces, ni camarones, ni nada. Así ellos quieren venir aquí a Monte Plata, donde nacen los ríos Isabela y Osama. También, entonces, aparentemente creo que el ministro de Energía y Minas, Tony Almonte, como que había dado permiso. No, 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 el ministro no ha dado permiso. Lo que pasa es que el ministro fue llamado por la Comisión de Energía y Minas del Senado a hablar sobre el tema, y es su obligación asistir. Más bien, él está cumpliendo con su deber, como de igual manera será llamado en la Cámara de Diputados, y lo hemos llamado en otras ocasiones a otros temas, y él ha asistido. Él dijo que se va a contratar a algunas compañías internacionales, pero yo le voy a decir algo, no solo al ministro, sino a todo el que esté interesado. Allí nace el río Osama, justamente donde van a ser esa presa de cola. Esas aguas terminan siendo sulfuradas, entonces no va a ser apta para tomar, no va a ser apta para sembrar, pero tampoco va a haber ningún tipo de vida animal que pueda sobrevivir en esa agua. Sulfuradas quiere decir llena de tóxicos. Completamente llena de, exactamente. Que son una serie de químicos que se utilizan para lavar el oro. Ellos, y yo lo entiendo, yo digo que una minería responsable se puede apoyar, pero ser responsable es precisamente no causar daños, y mucho menos al medio ambiente. Ellos tienen una presa de cola que ellos pueden rehabilitar y volverla a usar. La tienen, pero posiblemente les salga más caro que iniciarse con una. Nuestra recomendación ha sido esa, porque hemos estado también en la Cámara de Diputados estudiando el caso. No se ha llegado a algo definitivo en la comisión, pero en eso es que estamos nosotros pensando. Y bueno, el día que esa también no le dé para más, pues ver lo que se hace. Pero por el momento no es recomendable, nosotros no recomendamos que esta presa de cola sea construida. Porque además, si el presidente forma una mesa de trabajo que lo hizo para la limpieza del río Sama, para su cuidado y su preservación, entonces de arriba no le podemos estar virtiendo tóxicos. Eso es ilógico. Una zona eminentemente agrícola, verde, como es el Monte Plata, Llamasapa, El Arbillo. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque quizás el dinero que produzca esa minería, entonces no termina siendo lo ventajosa que podamos creer cuando se trate de recuperar el medio ambiente o de vidas. ¿Cuántas vidas vamos a dañar? ¿Cuántos seres humanos vamos a intoxicar en el trayecto y cuando llegue al río? Que afecta directamente al río Sama y al mar Caribe, porque si contaminamos, como se ve en Cotuí, que el río se pone amarillo, lleno de tóxicos, sin vida, muertos. Y sobre todo tóxicos muy peligrosos. Tóxicos muy peligrosos, esa agua irá bajando todo el camino hasta el río Sama, hasta desembocar en Huibia, en la capital dominicana. En plena capital dominicana. Entonces, ¿qué dice el ministro del medio ambiente Orlando? No, todavía Orlando no ha ido con nosotros a tratar ese tema, pero nosotros sabemos el trabajo que él tiene por la preservación del medio ambiente, de hecho lo hemos invitado para otros y nos ha aportado conocimiento y nos ha dado la razón. En este caso, aún nos falta llevarlos a ellos como comisión, porque el caso apenas entró a comisión en la Cámara de Diputados. Al ministro de Medio Ambiente y al ministro de Energía y Minas. ¿Y la barrigo, la poderosa barrigo, el contrato que ellos tienen? ¿Pueden hacer de todo acá en el país? No, no, no pueden hacer de todo. Todo eso tiene un límite y es refrendado por la ley y por ende por la Cámara de Diputados y el Senado. Si en algún momento ellos podían hacer algo porque tenían el pasado gobierno a su favor, pues ahora están refrendados. Nada que afecte al país, a sus ciudadanos, podrá ser aprobado por nosotros en ningún momento. Ok. Hace un mes, dos meses, creo que escuché al presidente de la República hablar de la ley del agua. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, precisamente se habla de conservación, se habla de reproducir el agua porque el agua se reproduce. La ley del agua, aún no se han formado las comisiones, pero sí ya llegó a ambas cámaras. Posiblemente se trate en una bicameral para que todo fluya más rápido. Y es lo mismo, cuando tú hablas de ley del agua, distribución del agua, porque en pleno siglo XXI... Cuidado de los ríos. Cuidado de los ríos. No es posible que haya gente que no tenga agua. El agua se está agotando a nivel mundial. Todavía nosotros somos unos privilegiados porque tenemos mucha agua, pero muy mal distribuida. Tú ves donde converge aguas negras con agua que pudiera ser potable. Entonces, todo esto va a contener la nueva ley del agua. Y gracias a Dios hay un gran interés desde el presidente de la república de que la ley sea sacada ya. En torno a eso, hemos hecho en este mes, en lo que va del mes, hemos hecho dos reuniones con el presidente de la república. Con esa y otras leyes de vital importancia para el país que le llamamos ley país, cuando son cosas tan neurálgicas. Desde este programa hemos hecho una sugerencia al ministro de Medio Ambiente. Es como empezamos este diálogo. Muy amplio el sector medio ambiente. Sí. Muy amplio. Eso incluye el cuidado de nuestros bosques. La desforestación que va de mano con el agua. Con el agua. La desforestación. Tenemos un país vecino como son los haitianos y mucho descontrol, poca vigilancia a lo que es los bosques. Muchos haitianos llegan a una montaña que... Lamentablemente aprendan a ser depredadores por naturaleza y eso es parte de la educación. No es que lo querramos tipificar. Es sobrevivir. Es educación, la educación medioambiental que debemos reforzarla en las escuelas. Hay que reforzarlas realmente porque de nada sirve que tú tengas un ministro allá arriba trabajando, esforzándose y si tú a los niños abajo, que es más fácil educar que reeducar, no le enseñas el cuidado medioambiental real y efectivo que no es solo sembrar la plantita, sino no ir luego a romperla, a cortarla, a destruirla para que hacerte hasta un baño, una letrina, vamos a llamarle como es una letrina, que también contamina. Por eso, parte de todo esto entramado, de todo el entramado que es la nueva ley del agua, también tiene que ver con los servicios de agua potable, con los servicios de primera necesidad del individuo. Que tú dices, ¿y cómo es que hay letrinas en el país? Hay letrinas en el país, porque hay que seguir trabajando realmente para que el país, nuestro país, que lo vendemos como un país moderno, industrializado, todo el mundo pueda tener todo tipo de servicios. Todo esto va a quedar contemplado y tú dices, pero una ley del agua, ¿cómo? Sí, sí, todo esto se va enlazando realmente. No, tú tienes una letrina, tú dañas todo el medio ambiente, el ecosistema. Entonces, también eso tiene que ver. La sugerencia que queríamos decir es, se podría entregar de alguna forma la guardia forestal para que tengan nuestras montañas, nuestras sierras, tenga presencia de guardias, de puestos de vigilancia permanente, de guardias forestales, como existe en otros países, que porque la mayoría, la totalidad del carbón que se consume en Haití viene de los palos de nosotros. Sí, es correcto. Yo entiendo que es fundamental, pero sobre todo no tener un guardia por tener un guardia, sino realmente entrenarlo. entrenarlo sobre la necesidad de cuidar las áreas, de cuidar los bosques. Y a veces uno piensa que un bosque es un lugar que está lleno de pino, que está lleno de caoba. No, no, un bosque es un lugar que está lleno de árboles donde tú tienes un pequeño ecosistema y te produce agua y te produce alimento para las abecillas en un sentido generalizado. Como en Valle Nuevo, que fue el último proyecto exitoso. Yo te voy a poner un ejemplo palpable para mí por muchos años. En el ayuntamiento de Santiago, en la parte de atrás, hay un parque que le llaman la Trinitaria. En ese parque, que poca gente sabe, van sorzales, que prácticamente se han desaparecido en el país. El parque fue remozado. Cuando se inició el remozamiento del parque, yo me introduje allí y yo le dije, mira, eso no se corta, eso no se corta. Ah, esto está enfermo, eso se sana. Esto está enfermo, eso se sana. ¿Por qué? Si tú destruyes eso, el sorzal deja de venir. ¿Qué es sorzal? Es una abecilla del país que poca gente conoce, que tiene un cantón muy hermoso a las 5 o 6 de la tarde. Eso va con el árbol. Y eso va con cierto tipo de árboles que si tú te llevabas de ahí, el sorzal, que quizás es en el único sitio en Santiago donde hay provincia completa, Santiago, se iba a ir también de Santiago. Entonces creo que por Higüey hay, no sé si en el sur, quedan muy pocos sitios en el país. Inclusive el poco apoyo a iniciativas de conservación, el poco apoyo que existe, han surgido de empresas privadas porque el Estado se ha hecho un poco de... No, no, ha habido un abandono total al medio ambiente en los últimos años y nosotros sabemos que hay el interés de recuperarlo todo. Y bueno, el ministro Orlando Jorge Mera estuvo con nosotros y yo le hablé de los humedales de Santiago, que hay humedales en Santiago, en Matanza, Puñal, Baitoa. Y él fue e hizo un descenso allá. Lamentablemente yo no pude estar con él porque estábamos en sesión el día que él decidió ir y él tomó nota de todo esto y a uno le da satisfacción porque allí también hay un problema. Allí hay una mina, hay un grupo que produce cemento que uno no dice que no lo hagan, pero sí deben tener el debido cuidado porque sí hay de dónde extraer, si hay de dónde sacar en esas minas, si lo hay, sin afectar, lo hay porque hemos ido, porque lo hemos palpado, porque además dentro de mí ha existido toda la vida una persona ambientalista que ha trabajado el área y sí tienen cómo hacerlo, pero hay que tener ya los debidos cuidados para no dañar los humedales, por ejemplo. Sí, distinguida, continuaremos esta conversación después del próximo segmento. Usted no pierda la sintonía. ¿Dónde va la basura de Santo Domingo Este? Al río Osama, prácticamente, más de mil toneladas diarias que luego se llevan a Duquesa. Duquesa está sobrecargado. ¿Qué haremos junto al... La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este... Una planta de reciclaje y generación eléctrica, moderna, techada, ecológica, generará 300 empleos. ¿Dónde? Donde recomiende el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos buscando soluciones definitivas. Oye, pueblo, déjate de pendejada. No te lleve de cuento. ¡Vacunate! Es la única salvación que tenemos. Por tu salud y la de los que te rodean, un mensaje de Grupo Burgos Multimedios y TNI, Canal 51. No te lleve de cuento. No te lleve de cuento. No te lleve de cuento. Esta es nuestra invitada en esta tarde, la diputada de Santiago por la circunscripción número 3, Soraya Suárez Arisa. Distinguida, gracias por continuar con nosotros. Nosotros, incluyo, porque ya yo estoy declarado como perremeísta, que no debiera, al ser periodista, pero nosotros trabajamos criticando la corrupción por muchos años del PLD. Primero estábamos en el PRD, dadas las circunstancias en las que el PRD se vio envuelta, en Miguel Valga, aliado al PLD, secuestraron el partido entre Hipólito Mejía, Hugo Tolentino Dí, Ramón Albuquer, que se decidieron a formar un nuevo partido, porque ya se cansaron de ir a la justicia, de someter instancias para rescatar el PRD de las manos de Miguel Valga. Nació el PRM sobre la base de un partido que tenían la familia Abinader. Luisa Abinader y Hipólito Mejía están unidos en este proyecto. Luisa Abinader es el presidente de la república. Como usted es profesorita, trabajamos en el 16, no pudimos ganar. La base del PRM, la militancia que formó el PRM, vino desde el PRD. Cuando hubo ese éxodo, vamos a fundar el PRM, fue la base del PRD, la que emigró. Y el PRM nació grande, con aproximadamente, en el primer premio que inscribimos, se inscribieron, me ha dado la redundancia, alrededor de medio millón de personas de una vez. Y luego continuamos con el primer dos, mucha gente trabajó, tenía esperanza de que el PRM llegara al poder. De gol, Luisa Abinader al poder, estamos en el PRM. Y muchas de esas bases, muchas de esas militancias, no han podido obtener un trabajo, no han podido obtener apoyo, porque es una circunstancia durante la que más de 16 años, mucha gente que era del PRD, hoy es del PRM, estaba ansiando estar en su gobierno. ¿Qué pasa ahí, diputada? Bueno, pasan muchas cosas. Lo primero es que tenemos que entender que hemos heredado un país sin un peso. Eso no podemos obviarlo, porque entonces nada de lo que dijéramos debería ser tomado en cuenta. Tampoco nos vamos a cegar, ni vamos a tapar la realidad. Heredamos arcas vacías, estafadas. Tan estafadas que hoy en día hay casos sonoros que pasarán a la historia de corrupción. Pero también tenemos funcionarios que lucen haberse enamorado de algunos peledeístas y no terminan de cancelar. Antes de usted pasar a ese punto, también el PRM inició en una pandemia mundial. En una situación sanitaria súper difícil. Sumamente difícil. Súper difícil. Ahora se ven unas cuantas luces, porque ya nos estamos vacunando. Recibimos un país cerrado. Cerrado. En una crisis mundial. No solo cerrados nosotros en casa, cerrados todos los puertos, todos los aeropuertos. No se traía nada, ni se enviaba nada. Esa es una realidad innegable. Y la gente muriéndose en el mundo. El mundo no muriéndose. Yo decía, déjeme decirle, el viernes que tuvimos una reunión con el presidente de la República, que si Luis Abinader hubiese recibido el país fuera de la pandemia, posiblemente nosotros, República Dominicana, ya estuviéramos encaminados a ser aquel paraíso terrenal con el que estábamos soñando. En una situación normal. Y no exagero. En una situación normal. Y no exagero. Porque el simple hecho de tú haber recibido la economía descalabrada y a pesar de eso y de no tener dinero, a estarla manteniendo por lo menos estable, aunque algunas cosas suban de precio, es estable la economía de nuestro país. Eso habla muy bien de la capacidad de administración de nuestro presidente. Realmente. Entonces, le pregunté por qué la gran mayoría de la base perremeísta aún no ha podido accesar. Usted empezó, yo la detuve. Sí. Hablando de que los funcionarios se han enamorado. Sí, hay algunos que se han enamorado del trabajo de los peledeístas. Bueno o malo, no los voy a calificar porque no es conmigo que trabajan. Y hay otros que se han equivocado. Y tengo que decirlo. Porque tú dices, bueno, no hay dinero para cancelar y para pagar las prestaciones. El presidente no quiere que nadie se vaya a la calle sin sus prestaciones. Es un derecho adquirido. Y debe ser así. Pero si tú tienes 10 espacios para nombrar porque lograste cancelar y pagar prestaciones a 10 y tú entras 10 nuevos empleados, no puede ser que entre esos 10 nuevos te aparezca 6 que sean peledeístas. O sea, tú no lo entiendes. Pero yo te voy a llegar más lejos. El servicio de relaciones del exterior está lleno de peledeístas. Y tú no me vas a decir a mí que tú no puedes cancelar una de esas personas que además son botella, porque aquí muchos conocemos muchos que son botella, porque tú no le vas a dar su dinero cuando han estado estafando al Estado. El que recibe un sueldo del Estado sin trabajar también es un estafador del Estado. También lo es. Y si el ministro no sabe quiénes son, yo le puedo proveer algunos nombres. Que me llame o que me escriba. Yo le puedo proveer algunos nombres de personas que yo sé que están nombrados en el exterior en la administración pasada y no van, están aquí en el país. No hacen ninguna función. Ok, muchos... A esas personas hay que pagarle prestaciones. Eso no es posible. Eso no es posible. Una declaración que dio el presidente Hipólito Mejía referente al canciller. Dijo algo parecido, pero yo, yo le puedo decir a usted. Yo le puedo, con una mano, le puedo contar cinco que yo conozco de Santiago en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Que cobran y no trabajan y no han trabajado nunca. Entonces hay que esperar, tener dinero, por ejemplo, para cancelar a esas personas. No es posible. Pero hay otros casos más de personas que están en dos nóminas y eso está contra la ley. Y el Ministerio de la Administración Pública ha sido muy enfático en que esas cosas no pueden pasar. Sin embargo, pasa con peledeístas. Es posible. Yo le doy el derecho a la duda de que todavía no se hayan hecho los cruces del lugar. Yo lo entiendo. Alguna gente dice, tenemos 10 meses, ya vamos por un año. Y se lo ven que es mucho. No. Para desmontar 16 años más 4 de gobiernos corruptos, un año no es suficiente tampoco. Tenemos que estar claros. Y se lo dice a alguien que le ha dado duro a los que mal lo hacen en mi gobierno. En mi gobierno. A los que lo hacen mal le da duro. Pero también tengo que estar consciente y ser clara porque esto no se trata de caotizar. Vamos a darle la oportunidad de que se crucen las nóminas, de que el país pueda abrir completamente para que termine de reactivarse la economía que es necesario porque después de ahí no hay excusas ni hay cuentos. decirle a la población, vacúnense. Necesitamos que se vacunen, que se pongan la tercera dosis, la cuarta, la quinta, todas las dosis que sean necesarias para que ya pueda reactivarse la economía y el país abrirse completamente y seguir tomando las medidas de lugar para no volver atrás también. Perfecto. Muchos ministros y directores tienen cierto temor de emplear. Ellos dicen, tenemos suficientes evidencias, como la del Danilo de Rosario del Instituto Agrario Dominicano que dijo que empleó un recursos humanos porque no encontró en el PRM un personal capacitado. Muchos funcionarios y directores continúan trabajando con administrativos del PLD porque ellos dicen que en el PRM no tienen la experiencia para trabajar en la administración pública. Jurídicos, tienen jurídicos, tienen recursos humanos y yo les voy a preguntar y cuando esos PLDistas llegaron hace 16 años ¿tenían algún tipo de experiencia? ¿Tenían algún tipo de experiencia? Yo creo que el incumbente que piensa y habla así es el primero que no debe estar ahí porque tampoco tenía experiencia. Tú llegaste nuevo, director, ministro, tú llegaste nuevo. Sin ningún tipo de experiencia y te dieron la oportunidad. El presidente de la República te dio la oportunidad. ¿Quién eres tú para no darle la oportunidad a un compañero? ¿Usted no conoce cuál compañero está capacitado en el área de leyes? ¿Usted no conoce quién está capacitado? Está el Frente de Abogados. El Frente de Abogados del PRM. Usted no sabe quién está capacitado en el área administrativa. Usted no sabe quién está capacitado en recursos humanos. Pues vaya a su partido porque además eso dice mucho de usted. usted no conoce la estructura de su partido ni el organigrama de su partido para decir que usted no conoce a uno que tiene que buscar. Entonces sí conoce a un peledeísta. Pero vaya que barbaridad. Ese excusó diciendo que era de la fuerza del pueblo. Puede ser de lo que sea. La cosa es que nosotros tenemos aquí... Que no es cierto que es una persona cercana a José Ramón Peralta y eso lo sabe todo el mundo. Ahora bien, yo le voy a decir algo. El gobierno es de todos y es para todos. Pero cuando tú... Y yo soy el mejor ejemplo porque yo trabajo en la alcaldía de Santiago con Abel Martínez cuatro años. Pero cuando tú no tienes empatía con el trabajo que se va a hacer por un país, por una ciudad, tú no debes estar en la posición. Yo nunca fui piedra de obstáculo para que Santiago se convirtiera en una ciudad limpia y hermosa. Yo fui parte de eso y me siento orgullosa porque mi trabajo quedó ahí, mi impronta quedó ahí. Si tú tienes una persona capacitada que pasó, en mi caso, capacitada y en tu equipo tú no tenías a alguien que tuviera la preparación que yo tenía en el área, decidió dejarme con ciertas condiciones. Bueno, si tú me dejas, hay que dejar a los empleados que hay ahí que son del PRM, mis compañeros, porque yo no me voy, yo no voy a quedar y ellos se van a ir. Además, a ellos yo inventí tiempo enseñándoles ese trabajo y lo permitió. Y le voy a decir algo a esos ministros y directores. Esa gente no se van a cambiar, yo no me cambié nunca, yo soy el mejor ejemplo. Yo seguí siendo PRMista ahí adentro y yo ahí adentro le dije al señor alcalde, yo voy a aspirar a diputada de nuevo, yo no me voy del PRM para que él supiera que si era por eso, pues yo no me iba. Y cómo no se cambia. Y cómo los PRMistas, los distintos frentes de profesionales que existen en el PRM, cómo la militancia va a adquirir experiencia si no le dan la oportunidad. Tenemos ese video, señor director, a ver qué usted nos puede decir sobre eso. Mucha militancia está agrediendo los locales del PRM. lo llamó el compañero del PRM, lo llamó y está lo rompiendo. Eso es grande. Ah, pues ustedes. Porque nosotros estamos investigando. Si buen piste que lo llamó a ustedes, nosotros lo vamos a investigar. Porque aquí no estamos robando. Aquí no estamos robando. Aquí estamos reclamando porque es nuestro derecho que estamos reclamando. Porque cuando Luis quería subir ahí nos prometió de todo. Mi nombre es Evangelita Miraya, que hagan lo que ellos quieran. Porque no es la verdad que van a mandar viniendo policía para no estamos haciendo nada. Esa llave la había rompido yo. Yo había rompido ese candado para hacer agarrar a los funcionarios que ellos están aquí. Baja aquí, señor Erepeor. Esos son unas militantes. Podría ser en cualquier provincia del país. Hay muchos... Y ellos están en su derecho. Lo que yo no veo bien es que le hayan mandado policías. Debió ir el presidente del partido de la demarcación a recibirlos y a conversar con ellos. Porque aquí está pasando algo grave también. Que también se lo dije al presidente de la república. Aquí todo el mundo está trabajando en su reelección aquí todo el mundo tiene una candidatura montada en base a las nóminas que tiene desgraciadamente y aquí se han olvidado del partido. Gracias a Dios de esa reunión surgió donde estaban Carolina y Paliza surgió que la dirección del partido a nivel nacional se iba a reunir y empezaron esas reuniones. Este fin de semana aquí en Santo Domingo tengo entendido que hubo reuniones y que hubo reuniones creo que en Higüey también irán a Santiago. Van a ir a todos los municipios y a todas las provincias. Los presidentes de partido de las diferentes demarcaciones tienen que retomar el partido. Tienen que dejar de andar en campaña que están aspirando todos uno a síndico uno a diputado uno a senadores eso no puede ser o usted dirige el partido o usted entrega el cargo y se va a formar sus equipos de campaña que no deben ser en base a una nómina que todos trabajaron para que usted estuviera allí los que le apoyen y los que no le apoyen eso está mal y le está haciendo daño al partido le está haciendo daño al gobierno y le hace daño al país porque usted no está administrando donde lo pusieron a administrar usted está utilizando las nóminas y no es correcto también eso se llama corrupción porque el que no me apoya no entra pero ese trabajo para que tú te hubieras sentado eso no está bien de hecho ya en algunos sitios que hay persecución si tú no estás tú no estás conmigo yo voy a pirar el carro tú no estás conmigo y dentro de un mes dos meses sale cancelado pero me cancelaron y por qué yo no sé me cancelaron pasó algo tú hablaste algo de candidatura sí me preguntaron no pues ya tú sabes que fue por eso que te cancelaron eso no puede ser cuando tenemos un presidente que ha hablado claro que pide que se emplee que pide promoción de empleos eso no puede ser este jueves próximo tenemos aquí de invitado al diputado Jesús Ogando que sometió un proyecto de ley para modificar la ley 4108 que es la ley de administración pública para flexibilizar la ley para que de alguna manera se puedan cancelar una gran parte de esos empleados peledeístas o de la anterior gestión y darle participación a los del PRM el compañero Ogando un gran legislador sometió el proyecto todavía no llega a comisiones lo estamos esperando porque realmente esta gente crearon unos candados a su alrededor que no fue por preparaciones se vio mucha mala fe porque tú encontraste en la transición que hubo gente que en transición ellos lo metieron a la carrera entonces lo metieron a la carrera a la carrera valga la redundancia y no puede ser no puede ser porque además si tú te pones a revisar cada uno de esos que entraron a carrera administrativa tú te das cuenta que son cuadros políticos del PLD la mayoría de los casos entonces fue con una intención aviesa y malsana perfecto señor director nos vamos a ir a una pausa no pierda la sintonía en santo domingo este 2003 nada que ver con nuestra gestión la basura se tira en la orilla del río en un lugar que le dicen el transfer en cancino adentro no cerca del río no cerca de los humedales en la orilla le dieron un permiso en ese momento parece que no había otro lugar y ahí se tira la basura este ayuntamiento vino a resolver eso no a crear un problema en el río a sacar la basura del río la dirección de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP y el ayuntamiento de santo domingo este preparan una salida moderna y sostenible un nuevo modelo de procesamiento de los desechos sólidos de la ciudad en santo domingo este no haremos un relleno sanitario ni un vertedero crearemos una planta de procesamiento de residuos sólidos a la altura de los más altos estándares internacionales estamos buscando soluciones definitivas al problema de la basura vacunate un mensaje de grupo burgos multimedios y TNI canal cincuenta y uno un mensaje del Whip vacuna murió whoops bing bing Esta es nuestra invitada en esta tarde, la diputada de Santiago, vino desde Santiago precisamente a visitarnos aquí a Santo Domingo Este, a este canal, Televisión Nueva Isabel, a Canal 51. Soraya Suárez Arisa, diputada de Santiago por la Circunclusión Número 3. Como bien les decía, mucha gente está protestando por, necesita ser incluido, mucha gente que tenía muchos años en el PRD. Entonces, básicamente, lo que son conocidas como las bases. No vamos a hablar de los ingenieros. Pero esos tampoco son incluidos. Entonces, mucha gente tenía esperanza en poder accesar a un trabajo. Porque, ¿qué busca una persona cuando usted le invita a una marcha? Hay una actividad del PRM, ¿qué busca? Tiene una esperanza que gane su partido para poder conseguir un trabajito, para poder mejorar su vida, que no la consiguió en ninguno de los gobiernos del PRD. Bueno, de hecho, dicen los hipócritas, porque así es que le tengo que llamar, que el gobierno no es un pastel para repartírselo. Pero el gobierno fue un pastel durante 16 años para que un solo grupo se lo comiera. Hoy llega el PRM y el gobierno no es un pastel. Sí, no es un botín. No es un botín. Y he usado la palabra pastel y yo le digo a ellos que ellos son unos hipócritas. De hecho, la mayoría de esas personas que usted ve hablando así es porque estuvieron comiendo 16 años. Siguen comiendo ahora y no pretenden que compañeros, por ejemplo, comunicadores como usted coman. Sí. Y no es posible. No es posible porque para algo usted estuvo allí. Unos estamos en política porque queremos accesar para llegar, como yo, a ser diputada. Sí. Otros para ser presidente. O alcaldesa. O alcaldesa. Otros para ser presidente. Unos para ser regidores. Pero otros andan en política buscando una mejoría en sus vidas por medio de un empleo. Sabemos que en el país hay problemas de empleo heredado de hace muchos años que se está trabajando fuertemente con eso, con la creación de nuevas fuentes de empleo. Pero también hay una fuente de empleo allí. Además, tú no puedes gobernar con personas que te adversan, que te desprecian, que apuestan a tu fracaso porque ellos dicen cuatro años y para afuera. Sí. Entonces apuestan al fracaso. No piensan en el país. Apuestan al fracaso del gobierno para ellos volver a comerse su pastel porque sí es de ellos. Entonces así no. Así no. Así nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros compañeros y emplearlos. Dicen por ahí que un 70% está afuera. Yo me atrevo hasta decir que sí. Quizás un chin más. Quizás un chin más. Diputada, le voy a poner este video de este diputado. Me imagino que usted estaba ahí cuando él habló sobre esa situación. Señor director. En otro orden, quiero referirme a mi zona del municipio de Villa Isabela, distrito municipal de Tero Hondo, específicamente en la comunidad de Punta Rusia, donde esta comunidad hace tiempo que no están durmiendo, que están viviendo en son sobra, que paran diario en la calle haciendo proteta, que el ayuntamiento de Tero Hondo hoy tampoco tiene terrenos municipales donde hace años parqueaba su vehículo. Que la comunidad de Tiburcio, una comunidad pobre, de gente laboriosa, más de 174 viviendas en esa comunidad, le están solicitando un desalojo. Porque todos estos terrenos han aparecido dueños de ellos y la comunidad vive protestando porque no sabe qué hacer. También, la encenada es de la playa más bonita de este país, con agua cristalina. Y le hago un llamado a la procuradora general de la República, Jenny Berenice, a la dirección inmobiliaria, hasta el presidente de la República, que sé que las cosas, que él quiere que las cosas se manejen bien, que haga una investigación profunda sobre lo que está pasando en ese territorio, y que no estas autoridades le den la razón a quien tengan que dársela, pero que intervengan antes de que esas aguas tan hermosas de la playa de la Ensenada se conviertan de otro color. Yo pido que intervengan en este asunto y que se case el presidente de la República y este gobierno con la gloria, así como se casó el presidente Danilo Medina cuando resolvió el problema de Bahía de las Águilas, y este es un problema igual o mayor que de Bahía de las Águilas. Vaya aquí, señor director. El abogado, Amadeo Peralta, que ha estado en este programa, me ha enviado ese video, tiene tiempo haciendo denuncias en los medios de comunicación, los distintos escritos, televisivos, denunciando la existencia de una supuesta trama de sectores poderosos allá. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Yo hasta me río de eso, porque él no hizo eso en la administración pasada. Lo hace ahora porque el dueño de los terrenos es diputado y hay que hacerle un desorden para que como diputado coja miedo y entregue sus terrenos que le costó su dinero y que tiene todos los papeles en orden. Ese diputado que acaba de hablar pide de que el Ministerio Público intervenga, y sí, yo digo que sí, que tiene que intervenir, porque él sabe que de los terrenos que él está hablando, que eran parqueos, que lo cogía el alcalde anterior, peledeísta, lo cogía para aparcarse, cobraba el dinero y se lo quedaba, esos terrenos no son de él, son ajenos, se lo quedaba, no entraba al ayuntamiento el dinero. ¿Él lo sabe? Él no desconoce esa historia. Como también conoce que el señor Amadeo Peralta, que viene del PLD, está persiguiendo terrenos ajenos, porque se acostumbra a buscar gente de escasos recursos a invadir tierra ajena, para luego entonces someter al dueño a que le pague. En este caso, el dueño ahora es diputado, no se lo hicieron antes, se lo hacemos ahora que diputado, para que él por el miedo, al desorden, a los demás, yo he enfrentado al señor Amadeo Peralta. Sí. Lo he enfrentado como sé hacerlo, ya está bueno, ya está bueno que aquí haya gente que abuse del otro, del trabajo del otro. Usted quiere tierra, trabaje y cómprela. Usted puede ser pobre, y yo lo entiendo, y como pobre quiere tener una casa, y yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es que alguien como usted, que salió de abajo trabajando, usted quiera robarle lo que no es suyo. Ahí no estamos de acuerdo, por más pobre que usted sea. Eso es chantaje. Y el señor dueño de esos terrenos tiene todos sus papeles en orden. Y yo digo, y le he dicho al señor Amadeo Peralta, porque usted no va y lo somete. Porque él sí tiene un sometimiento que no se ha ejecutado y nosotros estamos esperando. que se ejecute, nosotros estamos esperando. Porque ahí en ese ministerio público está lleno, y todo el mundo lo sabe, de toda esa gente de la administración pasada. Un ministerio público corrupto, corrompido y lleno de pus. Porque el de arriba, el señor Jean Alain era el primer corrupto. Hoy tenemos dos damas decentes, dos damas serias, probadas, que mire, ni siquiera vienen del partido nuestro. Y nosotros reconocemos en ellas su probidad y su seriedad, porque lo demostraron en su propio gobierno. Y esperamos que todo eso vaya cambiando desde allá arriba hasta allá abajo. Porque ya está bueno. Ya está bueno de que se crean que el país es de ellos. El señor Amadeo Peralta, que hoy es PRM, y qué bueno que sea PRM, debe actuar en consonancia con el PRM. ¿Por qué él no llama a ese diputado? Y le dice, enséñame lo que usted tiene, a ver si es verdad. No, él coge un grupo de tigres, invade la tierra, arma un rebú, amanecen construyendo y después va y denuncia. Más bueno que así. Usted es PRM, es verdad. Usted es bueno, usted es serio, usted es decente. Llame al dueño de los terrenos. Usted dice que él no es el dueño, pero como quiera, llámelo para que él le pruebe que él es dueño y usted le prueba que él no es dueño. Pero así no, con medios, con comunicación, con prensa, con grabaciones, con grabaciones. Y este señor que habló en la sesión pasada, sabe bien lo que hay ahí, que ahí donde había un parqueo era en un terreno ajeno, que ese alcalde se cobraba y se lo guardaba para él. Porque eso no es, él lo dijo, bueno, no lo dijo, que eran terrenos del ayuntamiento, no lo dijo, pero sí que lo usaban como parqueo, que quiere él, que se lo regalen, que se lo regalen a él, porque la actual alcaldesa no lo está pidiendo. No ha dicho nada porque ella sabe que no son del ayuntamiento. ¿Y qué quiere él entonces? Entonces me imagino que si esa gente, ese litigio por esos terrenos, deberá ganar el que tenga los documentos. Claro, y hay uno que lo tiene y otro no. No, terrenos comprados a personas de este país que son empresarios, de hecho, que no estamos ni siquiera hablando de un cualquiera en una esquina que tú le compraste o de alguien que dijo que era dueño de ese terreno, un pobre infeliz, tú se lo compraste más barato. No, 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 no. Estamos hablando de gente que hace inversiones en áreas turísticas que le vendieron a ese señor diputado. Lamentablemente, el chantaje a los políticos es muy dado. Y hay personas que se creen que todo el mundo le tiene miedo a prensa. Ya me extrañaba porque si vemos denuncias tan graves y que desde la propia Cámara de Diputados no se haya tocado esa tecla... Claro, claro. De hecho, el diputado tiene sus demandas hechas y no se ejecutan. Y van a tener que ejecutarse. Ya porque ya realmente nosotros mismos como diputados estamos cansados de que a gente por ahí se le ocurra querer hacer un desorden en nombre de un diputado y que pongan en entredicho el nombre de la Cámara de Diputados que está trabajando mucho. Donde yo no sé si trabajaban en administraciones pasadas, ahora en esta se trabaja. Porque yo tengo que dejar Santiago los lunes y llego los viernes en la noche. A veces. Porque a veces no me da tiempo y tengo que irme los sábados. Porque en esta Cámara de Diputados se trabaja. Nosotros tenemos un presidente que él entiende que ahí se fue a trabajar y a más nada porque también hablan tanto disparate. ¿Qué si barrilito? ¿Qué si cofrecito? Dejen hablar disparate, señores. ¿El barrilito existe? En la Cámara de Diputados no. En la Cámara de Diputados no. En el Senado sí y es por ley. Eso es una ley. Una desgracia. Una asignación. Pero por ley. Sí. Pero por ley. Una desgracia, una pena, una tristeza que en la Cámara de Diputados no fuera por ley. Lo que había lo quitaron. Y lo que tú no has tenido nunca no te hace falta. A mí no me hace falta. Yo no era diputada, yo no lo tuve. A mí no me hace falta. Ni a los diputados que llegamos más de la mitad. Hasta usted se acerca gente allá en Santiago Pobre pidiendo la ayuda. Sí, es correcto. Y yo trato de ayudarlo en la medida de mis posibilidades con mi sueldo. Que alcanza para poco, pero como dice el presidente, a nosotros no nos llevaron allí para hacer beneficencia pública, sino para legislar. Uno sí, claro, se siente comprometido y uno ayuda al compañero. Se puso en manos del magistrado Edi Olivares el estudio de la posible modificación de los estatutos del PRM. ¿Cómo va eso? Mi amigo Edi Olivares, que cumple años hoy. Ay, felicidades. Bendiciones, muchas felicidades, magistrado. Se está trabajando. Él nos ha dicho que está prácticamente listo. Estamos esperando ya que el condensado lo termine y que nos lo presenten. Gracias por su visita, diputada. Agradecido siempre de dar ese viaje, ese cruce, hasta aquí, hasta la ciudad de Santo Domingo Este, hasta el gran Santo Domingo, para comunicar parte de su labor productiva como diputada. Le deseamos todas las mejores, de las buenas aventuranzas. Gracias por abrirme sus puertas y bendiciones para todo Santo Domingo Este. Y yo también soy su diputada. Gracias. Continúe con la programación de este canal. Televisión Nueva Isabela, canal 50 y 1. Televisión Nueva Isabela, canal 50 y 1. En TNI, apostamos por la educación a distancia.